Carlos, ya sé por qué no tengo chichis ¿Por qué? ¡Ah, no tengo! ¡No tengo! No, te estoy preguntando por qué O sea, no tengo Estabas hablando, pues yo nomás te pregunté por qué Para seguir la conversación O sea, ya no le arregles Ya no le arregles Pues ahí estoy viendo, yo estoy viendo chichis aquí